Advertí hace un par de minutos, ya nos conocemos, yo soy Gustavo Rodríguez, trabajé como director de área en la unidad de comunicación social de la Sede Sol durante el año 2015. Respecto a mi trabajo en ese periodo, he sido notificado de la resolución del órgano interno de control de la Sede Sol por la que se me sanciona de manera administrativa. Se dice en esta resolución que solicitamos y pagamos una campaña de la que no existe constancia según el órgano interno de control. En específico se refiere a la campaña cruzada nacional contra el hambre dos años cumpliendo. Campaña que fue una realidad y se vio, como ustedes lo saben, en todos los medios de comunicación del país en el mes de febrero y marzo del año 2015. Una campaña autorizada por la Secretaría de Obreración con la que se transmitieron 2.600 spots televisivos, más de 3.500 spots de radio, más de 1.200 inserciones en periódicos, así como espectaculares carteleras, banners y otros medios de comunicación complementarios, además de la realización de eventos culturales y masivos. Les entregaré pauta que demuestra en qué medios y con qué frecuencia salió al aire esta campaña y en la que se contrató a más de 346 medios de comunicación. Ninguno de estos medios, por cierto, me dejará mentir al respecto. La propia Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Desarrollo Social ratifican la existencia de todo este material gráfico y audiovisual. En la Auditoría Financiera del Estado de Cuentas y Resultados de la propia Auditoría Superior de la Federación del año 2015, en su página 45, resultado 23, dice a la letra, cito, Mediante acta de recepción de servicios, trabajo y o material, se comprobó que respecto de ambos convenios, el prestador de servicios hizo entrega a la Sede Sol de los trabajos solicitados, de los que se verificó la existencia de testigos de los trabajos realizados. Se refieren a audios, videos, entre otros materiales. En tanto, con un oficio 2017 en el que la Sede Sol responde al órgano interno de control, se señala que, y cito, se adjunta al presente copias certificadas de las facturas que avalan el pago de las cuentas líquidas por certificar, con número de folio 662814-1604881, así como del primer convenio específico general de coordinación número 110-33901.007-2015 y su anexo de ejecución, celebrado el 21 de enero del 2015, dando un total de 186 discos compactos y un disco duro externo de un terabyte, por lo que dicha información se pone a su disposición en las oficinas que ocupa la dirección de programación y presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social. Repito, este es un oficio que envía la propia Dirección General de Programación y Presupuesto en el año 2017 al órgano interno de control, mismo que no fue hasta el momento adjuntado en el proceso de investigación. En este contexto, en cumplimiento con la resolución del órgano interno de control, me estoy separando del cargo como Director General de Comunicación Social de la SEDAC. Lo hago para iniciar mi defensa ante las instancias correspondientes al estar plenamente convencido de que el órgano interno de control de la SEDESOL no agotó el principio de exhaustividad, porque esta instancia investigadora de la SEDESOL omitió verificar los entregables que se pusieron a su disposición mediante oficio fechado con 2017 y que ya les leí, lo que claramente evidencia una investigación deficiente. El proceso continúa y seguro estoy de que ganaré el caso. Tenemos pruebas para lograrlo. Entregaré a ustedes copias de los documentos referidos y subiré a mis redes sociales la información que no solo avala este posicionamiento, sino que dejen claro que aquí están los entregables. Y por cierto decir que me acompaño del doctor Julio Hernández Barros, quien será mi asesor legal.